Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles una mujer a quien le tengo una gran admiración y un gran amor. Una chica que a su corta edad hace que la vida brille cuando ella está, con su sonrisa y sus ojos brillantes. Una mujer que tiene un espíritu noble, que es una gran amiga y que ella es una posibilitadora de vida para muchos otros. Alexandra Herrera-Den, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué gusto tenerte en este espacio. Hola, hola. Muchísimas gracias más bien por tenerme aquí. Es un honor para mí también estar aquí. Alex, ha sido lindísimo poder pensar en tener una persona con tu juventud, con tus experiencias de vida que creo que le van a dar a nuestra audiencia muchísima luz y muchísima esperanza, porque creo que sos de esas personas nobles, sencillas y llenas de ese espíritu afable que todos necesitamos, de la vulnerabilidad humana que sabe y reconoce que se necesita unos a otros para poder vivir el amor, vivir la vida misma que se gesta todos los días. Así es que para nosotros, Alex, es un honor tenerte. Así es que contanos quién es Alex desde el principio de su vida y cómo es que a tu corta edad has llegado hasta aquí en este propósito. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Y bueno, esa pregunta, ¿verdad? Es muy, muy amplia, ¿verdad? ¿Quién es Alex? Uno siempre, siempre le hacen esa pregunta, como ¿Quién es usted cuando uno va a un trabajo nuevo o conoce una persona nueva y uno no sabe cómo contestarla? Porque hay como mil maneras de contestar esa pregunta, ¿verdad? Pero yo diría que la forma en la que yo me describo o le describo a la gente es soy una persona, me considero una persona altruista, este, que puede ser bueno o malo, ¿verdad? Que siempre está pensando en los demás, que siempre está como haciendo cosas, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿quién soy yo? Soy una joven de 25 años, nací y crecí en Costa Rica, tengo, me apasiona muchísimo ayudar a las personas. Soy cristiana, no sé, muchísimas cosas podría decir de mí. Excelente, pero ante todo sos una mujer con unos objetivos lindísimos de vida. Alex estudió salud y ciencias humanas con especialidad en terapia ocupacional y está todos los días poniendo en su corazón ese objetivo. Así es que, Alex, contanos un poco cómo es el principio de tu vida. Bueno, yo, este, como mencionaba, nací aquí en Costa Rica, este, fui criada por mis dos papás, este, mis papás sí se divorciaron cuando, cuando yo tenía cuatro años, entonces, me crió más mi mamá. Este, y tuve una dinámica de familia interesante porque la mitad de mi familia es gringa, la mitad de mi familia es tica, entonces, siempre fue una combinación de culturas muy chiva. Este, y tuve muchas experiencias y muchas oportunidades gracias a ese encuentro de culturas tan interesante y tan chiva. Decidí a muy cortada que me encantaba ayudar a la gente, me encanta eso, me apasiona muchísimo, me encanta servir, me encanta poder ayudar a la gente a cumplir sus objetivos en el día a día, que eso es básicamente lo que es la terapia ocupacional, ¿verdad? Este, poder ayudar a la gente a tener esa independencia en su día a día, ya sea que tenga un impedimento físico o un, no sé, un, una discapacidad o lo que fuera. Este, y entonces yo me dediqué a poder trabajar para cumplir ese objetivo, ¿verdad? Entonces, decidí que quería ir a estudiar a Estados Unidos y tuve la oportunidad de poder sacarme una beca y poder ir a estudiar, entonces viví cinco años en Estados Unidos y eso fue súper chiva y ya estoy de vuelta aquí en Costa Rica. Qué bueno, Alex, voy a retomar una de las experiencias de vida que marca una gran diferencia. Estamos hablando de que tenías cuatro años, no habías terminado tu primera infancia cuando tus papás se divorcian. El divorcio es una situación que aqueja a nuestra sociedad. En Costa Rica, grandes porcentajes de personas que tienen una vida donde, pues como todos, cuando generalmente decidimos tener una vida con otra persona, tenemos una expectativa de qué será, ¿verdad? Y tenemos este, la dicha de tener hijos y lamentablemente la pareja se divorcia por razones diversas, pero vos que sos fruto de esa situación que tus padres tomaron como decisión, ¿cómo vivís hoy con 25 años ese paso por todos estos años de infancia y adolescencia? Donde hubo un quebranto de familia, pero logras decir, me criaron mis papás, más mi mamá, pero me criaron mis papás. Creo que es un eje súper importante para poder trabajar esta situación de vida que pasan tantas personas en nuestro país, tantos muchachos que han tenido esa situación y que de una u otra forma a veces no logran hacer un proceso de duelo adecuado para poder sobrellevar el divorcio de sus padres, o tal vez son los padres los que no hacen un duelo adecuado y resulta que los hijos se ven ensimismados por una situación donde tienen que literalmente estar en medio. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Sí, claro, y es muchísimo más común de lo que uno piensa realmente, como decís vos, y a cierto punto se ha vuelto, o es como tabú que la gente no habla del divorcio, ¿verdad? Y de cómo uno vive con eso. Bueno, gracias a Dios, la verdad, mi mamá, mi mamá es una persona sumamente fuerte, ella es increíble realmente, el divorcio que tuvieron mis papás yo no me acuerdo muy bien porque era muy pequeña, pero yo sí sé que le afectó mucho a mi hermano mayor, y mi mamá siempre fue muy fuerte y siempre nos inculcó o nos enseñó más bien a seguir adelante, a no dejar que esto nos pare y nos impida de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y ahora, de hecho, lo estoy viendo más porque estoy en proceso, me voy a casar en un mes. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Sí, entonces, también a uno lo pone a pensar, ¿verdad? Uno es como ya pensando ya en casarse y en todas estas cosas, estas conversaciones que uno empieza a tener, ¿verdad?, internamente sobre el matrimonio, el divorcio, la persona adecuada de tomar ese paso de por vida, ¿verdad? Pero yo creo que yo, la manera en la que yo lidié con eso se lo agradezco y le doy crédito 100% a mi mamá porque ella, por ejemplo, por la manera en la que ella hizo las cosas y la manera en la que ella nos habló y nos inculcó las cosas, ella siempre dijo, salga adelante, haga las cosas, motívese, usted sí puede, no deje que nadie lo pare en el camino, usted nada más siga, entonces yo le doy full crédito a mi mamá. Bueno, excelente. Nada como tener siempre una persona que sea nuestro bastón en el proceso y súper importante que las mamás que nos están escuchando y que están pasando alguna situación como esta saquen las palabras adecuadas para poder llevar a sus hijos a decir, este es un proceso mío, usted siga adelante, ¿verdad? Y sí, hay dificultades que se dan en el camino y sentimientos encontrados en un momento dado porque pues nadie nos dijo que podíamos pasar por eso, ¿verdad? Y es una situación realmente complicada. Ahora, aflora este momento hermoso en el que estás en este proceso para vivir un momento como este donde estás preparando tu boda. Pero, ¿cómo es que llegas a esa conclusión de la persona adecuada, de poder compartir, de poder tomar una decisión para llegar aquí? Porque la adolescencia como tal, ¿verdad? Siempre nos convoca a ese deseo de poder tener una persona amada, de compartir con ella. Y muchos adolescentes que han trabajado conmigo por años me dicen, yo les juro que yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá o que hizo mi papá, ¿verdad? Entonces, ese momento adolescente es tan importante y marca tanto las expectativas muchas veces de vida que muchas veces más bien corroen, ¿verdad? Una realidad. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas tienen que ser como nosotros las pensamos y no nos damos a la tarea de tener una apertura a que haya diferencias. Porque resulta que precisamente vivir con otra persona es vivir con un ser absolutamente diferente a uno, con una historia diferente, ¿verdad? Alguien por ahí decía, es un viejillo de la calle que yo no conozco y no es nada mío. Pero entonces, ¿cómo llegaste a esto? Porque antes de eso hubo todo un proceso de encuentro con una persona y demás hasta aquí. Sí, de hecho fue un proceso un poco largo porque como uno viene, ¿verdad? De una casa, como dirían, entre comillas, disfuncionales, de papás, ¿verdad? Los divorciados y todo, muchas veces yo pensaba que el divorcio para mí era inevitable, era genético. En mi adolescencia, ¿verdad? Uno piensa eso. Entonces, para mí fue un proceso muy fuerte. Cuando ya decidimos casarnos, de hecho, una de las cosas que nosotros hicimos fue ir a terapia de pareja antes de decidir casarnos porque era muy importante para nosotros hablar de estos temas y asegurarnos que era algo que ya tuviéramos conversaciones importantes como estas para la salud mental de ambos, ¿verdad? Porque al final del día somos un equipo. Entonces, queríamos, sí, para mí fue un proceso duro, pero con terapia y con ayuda de tener conversaciones abiertas, honestas y también darme cuenta que yo soy mi propia persona. Yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá. Sí, claro, traigo muchísimas cosas y muchas cosas que me inculcaron y de la manera que fui criada, pero yo soy mi propia persona. Entonces, creo que ese fue un proceso también de descubrir que sí, que sí, que yo soy mi propia persona y que yo no voy a vivir las mismas experiencias de mis papás. Excelente. Creo que nos das un tip maravilloso. Yo soy mi propia persona. Es precisamente hacerme cargo de mí a pesar de mi historia. Mi historia está cargada de eso que dices que me inculcaron, de contenidos y de valores y principios, pero además de experiencias de vida a veces que son hasta contrarias a lo que me inculcaron. Entonces, por ejemplo, decir voy a terapia de pareja es romper literalmente un concepto que está súper dañado porque todo el mundo piensa que va a terapia cuando ya el conflicto es enorme y no entendemos que es un proceso maravilloso de encuentro de, en el caso de pareja, de dos personas con dos historias que tienen que conocer y reconocer que han sido de alguna manera, han estado inmersas en una situación, en una vida, en una familia. Y rompes ese primer paradigma. El otro paradigma es que lo que me inculcaron, por más buenos que sean mis papás, o sea, los adultos no somos ni Superman ni Batichica como cuando éramos niños creíamos. Entonces, ser personas adultas responsables es dejar de decir mi papá o mi mamá son culpables porque lo que hicieron o lo que me enseñaron no fue lo que al final vivieron. Es romper paradigmas. Entonces, nos hace centrar en un tema enorme que creo que es muy digno de darle seguimiento. O sea, cómo se rompe un paradigma, cómo se rompe un concepto que lo tengo interiorizado porque no solo me lo enseñaron. Muchas veces el proceso ese de aprendizaje, ¿verdad? No es la enseñanza, sino la experimentación, es la vivencia, es el ver todos los días, es el convivir, es lo que escuchamos, es lo que vemos, es lo que inconscientemente transmitimos. Entonces, romper conceptos es precisamente la posibilidad de tomar lo bueno y desechar lo que no me hace bien. Y no buscar culpables, sino que comenzar a decidir quién soy yo. Yo soy mi propio, mi propia persona, ¿verdad? Yo soy quien decido ser, yo soy el que soy. Sí, yo creo que también muy importante es poder aprender a empatizar con nuestros padres porque ellos también vienen de un contexto totalmente diferente que yo no me imagino, o sea, no me puedo poner en los zapatos porque no sé cómo fue. Entonces, también las cosas que ellos traen vienen de generaciones atrás y como es, bueno, ahora es más común, pero antes era tan no común, ¿verdad? La terapia y todo eso. Entonces, todo eso se arrastra y se lleva con uno. Entonces, como decís vos, es responsabilidad nuestra poder tomar lo que uno quiere y lo que uno no quiere y también empatizar y poner el contexto y decir, mira, es que seguro él pasó por esto, mi papá pasó por esto y esto y esto, mi mamá pasó por esto y esto y esto y por eso hace esto y voy a decir, mira, esto no me gusta y no quiere inculcárselo a mis hijos, entonces voy a trabajar en romper esta cadena. Y también entender que es inevitable, digamos, cuando yo tengo una familia, es inevitable que yo le voy a inculcar cosas a mis hijos porque no somos perfectos, ¿verdad? No, porque así es, así es, somos seres humanos, así es como funcionamos. O sea, todos somos el resultado de historias de aún aquello que no sabemos. Entonces, viene la posibilidad, Alex, de decirle a nuestra audiencia, qué importante que usted pregunte, ¿verdad? Que no nos quedemos con lo que suponemos, porque suponer precisamente es un proceso que nos lleva a cometer muchos errores. Suponemos lo que creímos o lo que alguien nos dijo y resulta que con el tiempo podemos hacer preguntas. Las preguntas, las dudas, siempre tienen que ser desde la perspectiva de la innovación, de la creación de nuevas fuentes para tener todo ese contenido que me puede ayudar a crear un nuevo concepto que nos ayuda a gestionar nuestro ser. Entonces, esta posibilidad de no solo preguntarte hacia lo interno, sino de poder decirle al otro si lo tenés cerca, mami, ¿cómo fue que nací? ¿Verdad? Incluso hasta preguntar cosas que muchas veces se dan por un hecho y que no las preguntamos porque simplemente son como, ¿qué importa? ¿Verdad? O sea, ¿cómo fue que me concibieron? ¿Qué estaba pasando en sus vidas? ¿Cómo era la situación histórico-social del país en ese momento? ¿Cómo era su relación con, no sé, con su suegra, con su mamá? Todo eso nos da muchísimo material para comenzar nosotros a tener historia que no nos pertenece, pero que es la percepción de aquella persona. Y la percepción de tu mamá es la que hace que pueda dar contenido a tu vida después y te nombre de cierta manera y que todas sus formas se conviertan en contenido para decir, esta es Alex. Hasta que Alex dice, yo no soy lo que el otro dice, sino que yo soy lo que yo decido, lo que yo rompo, lo que yo dejo, lo que yo quiero y hacia dónde voy. Porque vivimos en un proceso de transformación permanente, no somos seres acabados. No es que nacemos y ahí tenemos el contenido, ¿verdad? Como si estuviéramos echando historia en un frasco. Ya, como vos lo dijiste y me parece maravilloso recordarlo, somos realmente historia. Estamos hechos de historia y todas, por lo menos cuatro generaciones atrás, tienen que ver con aquel contenido que nosotros recibimos, porque la historia se transmite de boca a boca por generaciones y se sostiene en la vida. Y es súper necesario conocer la historia, no solamente muchas veces decir, ah, sí, es como el libro, ¿verdad? La historia que vos llegas y lees y te creíste lo que decía el libro. ¿Por qué no poder interrogaros a sus autores? Porque quizá lo que está escrito es lo dicho en algún momento temporal, pero tal vez tiene mucho más contenido que nos puede ayudar a salvar muchas de las cosas que aprendimos, o tal vez a romper. Sí, claro. Y no es un proceso fácil, porque ahora me preguntabas, ¿cómo hace uno para romper esos vínculos y esas cosas? Y no es un proceso fácil. Y yo creo que la gente a veces se asusta, porque sí, uno se asusta, porque tiene que realmente buscar dentro de uno qué es lo que uno quiere romper y qué es lo que uno quiere seguir y darse cuenta qué es lo que le sirve en la vida de uno y qué no le sirve en la vida de uno. Como todos somos diferentes, todos nos sirven cosas diferentes. Entonces, no es un proceso fácil, es un proceso difícil que toma tiempo, toma toda una eternidad realmente, porque nunca vamos a llegar a un punto de perfección. Siempre somos seres que podemos mejorar en cualquier aspecto y ámbito de nuestras vidas. Pero el primer paso es reconocer que uno siempre puede cambiar y uno siempre puede seguir motivándose para hacer la mejor versión de uno. Así es. Definitivamente, esa es la primera empresa y nuestra gran obra de arte, trabajar en nosotros con el pincel constante, donde muchas veces necesitamos incluso decir, esta es la base, pero yo puedo modificar, ¿verdad? Puedo transformar, puedo... El cuadro puede cambiar radicalmente con una pincelada de algo que sugiere una nueva forma de ser. Y es también importante mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de que las personas que son significativas en nuestra vida, nuestros padres, personas que tienen un lugar que nosotros le hemos dado, han sido colaboradores en la construcción de nuestro contenido, de nuestros conceptos, y nos encontramos con que, mira, esto es un concepto errado para mí por estas razones. Quiero decir, no le estamos quitando privilegio, ni amor, ni cariño, ni admiración a la persona. Solamente estamos entendiendo que aprendimos mal un concepto. Porque muchas personas, Alex, podrían decir, pero es que me lo enseñó mi mamá y yo a ella la adoro. O sea, yo quisiera que mi mamá jamás se muriera porque ella es la más sabia del mundo. Sigue siendo. Sigue siendo sabia. Sigue siendo una persona posibilitadora. Además, es la dadora de vida. Entonces, no estamos hablando de romper con las personas, sino con los conceptos que no son afines a mi persona, que no son los que yo debo seguir y que no deseo en mi vida porque simple y sencillamente han hecho un daño muchas veces en mi propia historia, en mi estima, y eso es sumamente importante aclararlo. No estamos peleando con personas. No nos estamos dividiendo de aquella persona que es nuestra progenitora o nuestro progenitor. Estamos simplemente separándonos de un contenido que no es afín para yo poder ser mi propia persona. Sí, claro, que no va con el contexto socio histórico que hablabas vos, ¿verdad? De este momento que uno está viviendo porque el momento que nuestros padres vivieron es muy diferente. y como mencionaba, es por eso importante o para mí me parece tan importante empatizar con generaciones atrás y también con generaciones que vienen para poder entenderlos de su perspectiva y también que ellos empaticen con uno y el respeto también es muy importante para poder decir como mira, yo crecí así, ese fue mi contexto y así y que uno nada más simplemente es mira, eso no funciona en mi vida pero muchas gracias por compartir, me gusta tu perspectiva, etcétera, etcétera. Y son muchas las personas significativas de la vida. Definitivamente en el momento, especialmente en la niñez, nosotros no encontramos más que las personas que son nuestros padres y abuelos que por cierto, creo que tenés una gran fortuna de tener una relación maravillosa y qué tan importante ha sido para vos que esas personas significativas sigan siendo como parte de tu vida y que sigan siendo fuente de sabiduría. Sí, yo soy súper unida con mis abuelos realmente. Entonces, encontramos que más allá de abuelito, abuelita, tito, verdad, encontramos tesoros de vida y tesoro de vida lo tiene cada persona precisamente por eso el para qué de este programa porque cada persona tiene una historia y esa historia precisamente se ve cargada de cosas que otros de alguna manera se identifican también. Entonces, esa unidad con tus abuelos ¿qué te ha provisto en la vida cotidiana? Bueno, a mí realmente la, bueno, yo vivo con mis abuelos ahorita, entonces para mí ha sido una gran oportunidad ver y tener esa relación con mis abuelos que ahora es tan diferente a como era cuando yo era chiquitita, ¿verdad? Porque es, ahora es una relación muchísimo más significativa para mí realmente he aprendido muchísimo de ellos y me encanta poder sentarme a hablar con ellos y escuchar la perspectiva de ellos en diferentes temas, en diferentes cosas que están pasando en el mundo, tener conversaciones abiertas que tal vez pueden ser incómodas, ¿verdad? pero que sean honestas y abiertas de temas que tal vez eran tabú para ellos y en estos momentos y en estos días no son tan tabú entonces realmente agrega mucho valor a mi vida, a mi día a día porque porque me lleno de perspectivas diferentes, me lleno de conocimientos que ellos tienen que me pueden dar muchísimo conocimiento de todos los años que han vivido, ¿verdad? Historias familiares también que son muy importantes para mí, muchísimas cosas, agregan mucho valor a mi vida, realmente. Y cuando nos dices que ellos tenían temas tabú en algún momento y hoy no los tienen, es el valor que vos has agregado a la vida de ellos porque es lo que nos da la vida, la oportunidad del proceso de cambio sin importar cuánta sabiduría y cuántas experiencias tenemos, la convivencia con los jóvenes nos da ese otro tesoro que es poder atraer a nuestra vida la novedad, la innovación, la creatividad y eso se los se los puedo sugerir como un espacio de vida. Si usted tiene a sus abuelos, por favor, acérquese a ellos, ámelos, pero sobre todo escuche. Muchas veces tenemos eso, esas visitas, ¿verdad? Como del domingo tenemos que ir a almorzar a la casa de los abuelos. Ay, pero yo tenía planes, o sea, no te imaginas cuando pasa la vida y uno piensa, o sea, ¿qué daría por una hora con mi abuelita? ¿Verdad? ¿Qué daría por esa persona que tenía todas esas experiencias de vida que quería transmitirlas y quizá por mi propia adolescencia, por mi propia juventud, no fui capaz de escuchar. Así es que esto que nos estás dando es una gran motivación para acercarnos a las personas que han vivido ya, que tienen otros momentos de vida, que supieron lo que era un país, no sé, hace 50, 60, 70 años, ¿verdad? O más y saber que es parte de mi generación. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mucho, mucho valor para poder construir lo que hoy tenemos. Alex, quisiera enfatizar en algo más. Terapia ocupacional. Vos dijiste, elegí mi carrera porque ese es todo un tema, ¿verdad? Para la juventud. Uno sale del colegio y muchas personas tienen la dicha de haber tenido una orientación adecuada, una posibilidad de enfrentarse con diferentes experiencias que le dicen yo quiero esto, ¿verdad? Y como vos me siento súper identificada porque recuerdo que desde siempre estuve rodeada de personas y siempre sirviendo en la comunidad, compartiendo historias de vida con jóvenes, creando campamentos y siendo parte de ellos, lo cual me hizo entender que todas las personas tienen un enorme valor y de aquí en adelante pues es la vida que he tenido como profesional. Vos como joven que estás iniciando un proceso y que decís tuve la dicha de escoger una carrera porque siempre me ha encantado servir. Entonces, ¿cómo es, número uno, que podemos decirle a los muchachos y también a los papás que muchas veces tienen ideas acerca de qué nos encantaría que hicieran nuestros hijos profesionalmente? Por lo general todos los papás siempre quieren que nosotros seamos mejores, ¿verdad? Como hijos y en algunos casos que la experiencia me ha llevado a entender que papá abogado, hijos abogados, etcétera, ¿verdad? Y otras personas que han tenido la dicha de tener papás súper abiertos y que le dicen estudie lo que lo haga ser feliz porque será por el resto de la vida su trabajo aunque tenemos la dicha ahora de tener un mundo diversificado donde tantas carreras permiten interactuar con otros profesionales. Pero contanos un poquito tu experiencia tanto como en el momento de la elección como en la motivación y cómo se vuelve en un propósito de vida para vos. Sí, claro. Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? El escoger la carrera. Creo que hay una enorme presión en los jóvenes de poder escoger una carrera y escoger la carrera correcta y la carrera que genera más ingresos y que lo pone a uno en mejor estado. O sea, hay un montón de cosas pero en mi experiencia yo lo que a mí lo que me sucedió de hecho yo me cambié de carrera porque empecé estudiando educación especial y conforme yo iba tomando las clases yo me metí a a ver cómo era realmente a pasantías y me metí al mundo de educación especial y me di cuenta que no era lo mío. Me encantaba, me fascinaba pero no era lo mío estar en una clase con un montón de niños. Lo mío no era ser profesora. Entonces para mí eso fue un momento de shock y también de muchísima ansiedad porque siempre nos habían inculcado que hay que a los 16, 17 años hay que escoger lo que uno quiera hacer por el resto de su vida que es una presión enorme para alguien que tiene 17 años. Entonces yo creo que es muy importante poder realmente meterse en el mundo de lo que uno piensa que quiere hacer y darse cuenta que está bien cambiar, está bien cambiar de carrera, está bien decidir a último momento que mira, realmente esto no es lo mío y quiero hacer algo más que me hace feliz, que me genera más paz, tranquilidad, que si voy todos los días a hacer esto realmente me encanta y me apasiona. Entonces para mí ese proceso de hacer la pasantía y de poder meterme en el mundo fue muy revelador y yo ahí decidí que me encantaba trabajar con gente, me encantaba mucho, tomé clases de diferentes áreas para ver qué es lo que me gustaba, me gustaba mucho la parte de rehabilitación física, me gustaba la parte de psicología, entonces y fui encontrando terapia ocupacional que era una combinación casi de todo de medicina, tomé clases de anatomía que fue muy chiva también y realmente hice click y me apasionó mucho, pero sí tuve una voz interna en ese proceso y tuve una ansiedad constante de decir uy, me equivoqué, no tomé la decisión correcta, voy a durar más en mi carrera, qué madre y qué van a pensar los demás, mi familia y todo eso, entonces creo que hay que quitarse ese chip de encima y realmente estar en paz y tranquilos con uno mismo, con ese proceso que uno lleva para realmente descubrir qué es lo que uno quiere hacer por el resto de su vida. Alex, una presión enorme, definitivamente los chicos 16, 17, 18 años quienes están haciendo bachillerato internacional o que por alguna razón están saliendo un poco más tarde. Esa presión es enorme porque socialmente hay algo impuesto, porque entras y de una vez te dicen a partir del décimo año todo cuenta para, todas sus notas cuentan para la universidad y bueno, de ahí en adelante ¿verdad? Se convierte como en un goteo permanente que te dice esto que estás haciendo, pero además esa misma persona que está viviendo la gran presión por la vida, por lo que tiene que elegir para su vida, es un adolescente que tiene otras presiones, que tiene todo un mundo. Hablemos un poco de ese momento, Alex, de cómo es que se enfoca la vida casi como esto es para el resto de su vida y esa frase se usa para todo como por ejemplo para que la persona que vas a elegir para el resto de tu vida, la carrera que vas a elegir para el resto de tu vida, si tienes un hijo para el resto de tu vida, o sea, cómo es que una persona que ni siquiera ha terminado de constituir su proceso, verdad, porque como adolescente está en ese cambio, verdad, que es cambio casi que de hora a hora, verdad, muchas personas dirían, hoy piensa una cosa y a los cinco minutos no dice otra, estaba súper feliz y ahora llora, verdad, en un cuarto porque tiene, pero además tiene una vida social, verdad, quienes la logran porque también tenemos otras personas súper aisladas que no logran tener un grupo de amigos que se sienten totalmente fuera de contexto, también tenemos otros adolescentes que son como yo digo almas viejas, verdad, que dicen no entro en esto, o sea, yo debí haber nacido hace diez años porque tengo un pensamiento, también tenemos otros adolescentes que sienten que o sea que son demasiado niños todavía y que con catorce, quince, dieciséis años no pueden tomar una decisión si no le preguntan a alguien y usted qué haría, verdad, y en muchas ocasiones a personas, no sé, sus padres significativas o incluso personas adultas que de alguna manera se han convertido en mentores de vida, pero por lo general es al compañero que está pasando exactamente lo mismo, verdad, que en el grupo de pares y en el grupo de iguales comunico todo lo que no comunico en otro lugar, entonces, me parece que importantísimo que hablemos de ese, es un borbollón, verdad, literal, es como que estamos en la olla hirviendo, verdad, y todo el tiempo queremos salirnos de ahí porque realmente no tengo claridad de cómo vivir este momento, no sé ni lo que siento, dicen algunos, usted me dice, pero qué siente, nada, nada, no siento nada, verdad, y porque no lo puedo expresar y lo expreso de diferentes maneras y se convierte en, ay, este muchacho, verdad, tan difícil, algunos amigos que en algún momento decían, sí, es que son aborrecentes, verdad, y la diferencia de vivirlo desde ese lugar de la juventud. Sí, yo creo que, que como mencionaba, es, es importante que quitemos esa presión de tener que decidir porque no hay que decidir, no hay, no hay, no hay prisa, realmente, o sea, no debería de haber prisa, este, creo que hay que, que abrazar y hay que estar bien con ese proceso y ese, ese proceso de decisión, está bien tomarse su tiempo, está bien sentirse, no saber qué sentir porque es, es una etapa de vida que ya uno está pasando por muchísimas cosas, hay demasiadas hormonas de por medio, demasiadas cosas y, y, y realmente creo que la sociedad se ha vuelto que no solo nos hemos puesto presión a nosotros mismos, ponemos presión a, a nuestros compañeros también, al decir, ah, mira, yo ya sé, yo ya escogí, o, este, tenés que apurarle, entonces también como quitarle ese, esa, esa presión, no sé cómo decirlo, quitar, quitar eso y, y realmente empatizar con, con uno mismo y realmente sentir lo que uno siente y eso está bien. Al fin y al cabo todos pasamos por ahí, ¿verdad? Los que somos adultos muchas veces se nos olvida lo que fue nuestra propia adolescencia o peor, ¿verdad? Quienes dicen, si yo hubiera dicho eso, mi mamá me hubiera, ¿verdad? Me hubiera golpeado, me hubiera matado, ¿verdad? Mis papás me hubieran hecho y usted se da la libertad de decir las cosas. Créame, es necesario tener la palabra libre para poder decir, ojalá, en la forma más asertiva posible, porque también somos personas los adultos y también tenemos muchos deseos de que las cosas sean muy bien para los más jóvenes, pero creo que el tema es la expectativa que nos hacemos de los hijos, de, 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 yo como mamá, de yo como papá, que, o sea, estoy fallando también porque resulta que esta persona no se decide. Quiero contarte, Alex, que la generación han cambiado muchísimo y si bien es cierto ha sido de todos los tiempos, ¿verdad? Seguramente una persona que tenga 90 años me diría, o sea, pero usted no vivió lo que yo viví y los tiempos son otros, este, en aquel momento, este, uno no podía ni siquiera pensar en ir a la universidad, tenía que, este, literalmente ver si me dejaban ir al colegio, por ejemplo, lo cual se ha convertido, gracias infinitas a un sistema, ¿verdad? En una, en una experiencia que para muchos, este, ilegalmente es una obligación la educación en Costa Rica, pero no es real que todo el mundo tenga la oportunidad. Entonces, es, es vivir esa experiencia, eso que decís, quitar esa presión, es una línea de vida que te puedo decir que 50 años atrás, muchas veces yo lo veía como una línea simplemente plana, ¿verdad? Donde uno nace, va a la escuela, este, va al colegio, va a la universidad de mi caso, este, y cuando salís de ahí, o sea, tenés que tener todo listo, porque, o sea, lo que sigue es que tenés que, este, casarte y tener una familia, y etcétera. Entonces, esa, esa linealidad social por muchos años se ha sostenido y por muchos tiempos todavía es la línea en la que vivimos. Pero, hay muchas experiencias de vida novedosas que hace de este momento algo totalmente diferente. Muchos chicos que tienen grandes talentos, que han sido hasta educados para, por ejemplo, ser un pianista o una persona que, como vos, que sos súper genial en la cocina, ¿verdad? Este, que han tenido oportunidades de tener otras formas de vida que pudiste haber dicho, bueno, me dedico a, este, alguna de esas genialidades que sos capaz por tu talento. es necesario entender y pandemia nos llenó de muchas oportunidades y surgieron muchos emprendedores jóvenes. Me parece increíble saber que muchos chicos de 14 años que sus papás perdieron los trabajos por pandemia fueron el sostén porque hacían brownies, porque hacían galletas, porque estaban de alguna manera enseñando a dibujar, porque tenían un talento que ya tienen desarrollado. Entonces, es importantísimo entender que esta persona que se llama adolescente es un ser integral y que podría y que sería maravilloso si los jóvenes logran entender que todo eso que está a su haber, que es un talento, que tal vez para, en algún momento fue un pasatiempo y que hoy se puede convertir en su modo de vida y que no implica que porque estés dando clases de cocina vas a dejar tus sueños. Que porque hoy estás trabajando no sé, con una tía que tiene una panadería no significa que no puedes seguir adelante en la búsqueda de lo que fue una vez una presión y no pude seguir. Entonces, mi sugerencia para la audiencia es nunca dejes tus sueños. y si tus sueños ya hoy no los ves, tienes que construir nuevas oportunidades, nuevos sueños, nuevos objetivos de vida. No se acaba la vida porque hoy, porque la situación económica fue terrible y me consta con estudiantes en la carrera de educación que hace muchos años compartí, que me decían, o sea, mi sueño era hacer odontología, pero resulta que la carrera era demasiado cara, entonces me pasé a medicina, pero resulta que era igual de cara y entonces resulta que terminé estudiando educación y, o sea, lo que habla de abrazar lo que verdaderamente deseo, no se puede acabar nunca. Siempre cuento la experiencia de alguien que era una profesora de educación primaria que cuando terminó su trabajo y se pensionó entró a la Universidad de Costa Rica a estudiar Derecho porque esa era su pasión, porque ese era su deseo y ella dijo yo no quiero dejar de vivir sin haber cumplido mi sueño y lo logró y con honores. Entonces, son experiencias de vida que nos hacen entender que la vida no es un día, que la vida son muchos días y que muchas veces estamos en los más bajos de los días cuando sentimos como que todo está perdido, pero que es necesario pensar que lo que hoy estoy viviendo es temporal y que puedo tener el mejor día de mi vida y que no puedo vivir en la expectativa de vivir solo en los altos porque resulta que nadie puede vivir en el Everest toda la vida. Tiene que bajar de ahí y seguir adelante con otras oportunidades y otros sueños. Bueno, y uno también aprende de todas las oportunidades que se le dan, ¿verdad? Eso yo siempre he sido fiel creyente aunque yo en mi meta de a futuro es ser terapeuta ocupacional y no lo estoy haciendo en este momento, estoy aprendiendo muchísimo en mi trabajo de cosas que realmente yo no pensé que podía aprender entonces también agarrar las oportunidades que uno tiene y agarrar las cosas que uno está haciendo día a día y sacarle el jugo sacarle el provecho y aprender esas cosas porque hay demasiado que aprender. Definitivamente Alex y da la posibilidad de diversificar y de decir hoy terminas un bachillerato con grandes honores y sabes y no tener la expectativa de que se me abrió una puerta inmediata pero sigue trabajando por eso porque las oportunidades no solo se dan se construyen y muchas veces las redes de amigos me son la posibilidad de ir encaminándome hacia esa meta hablame un poco de esa importancia de tener un grupo de amigos de un grupo de personas con quien comparto con quien me abro con quien digo verdad que aparte de la persona a la que amo y puedo compartir con ella pero también la importancia de los amigos en un tiempo como este con tu edad con 25 años si claro el grupo de amigos es esencial súper importante porque se vuelven a cierto punto la roca de uno el soporte que uno necesita a veces porque porque a veces uno necesita nada más desahogarse o ir a no sé a jugar juego de mesa o hacer lo que sea que uno necesita hacer para para salir de su rutina tal vez que pueda ser un poco agotadora del día a día y es importante buscar a esas personas que realmente a mí me gusta mucho esta frase que no me acuerdo cómo se llamaba creo que es Mariana es una psicóloga que es buscar a las personas vitaminas de uno realmente buscar a las personas que lo llenan a uno y que le aportan esa vitamina esa energía ese amor a uno que uno necesita todos los días y yo yo considero que yo soy muy selectiva con mis amigos este prefiero tener tres amigos que son muy buenos amigos a tener cincuenta verdad que entonces para mí yo valoro mucho a mis amigos y valoro mucho el tiempo que paso con ellos me parece que que es muy importante y también como todo el mundo es diferente hay personas que que son que no salen tanto que no les gusta estar con amigos tanto pero siento que igual siempre hay que tener un grupito o algunas personas para para hacer esas personas vitaminas para hacer ese soporte que uno necesita de vez en cuando bueno y me consta que vos sos de esas mujeres vitamina de esas personas amigas vitamina para muchos precisamente es es tu tu propósito de vida poder siempre estar ayudando a otros y poder compartir esa esa forma tan motivacional que tenés y me parece lindísimo pero resulta que para tener un amigo hay que mostrarse amigo y el primer amigo que tenemos que tener es soy yo mismo yo no puedo vivir mi vida enojado conmigo yo no puedo vivir mi vida diciendo todo lo negativo acerca de mí y nunca darme cuenta de todo lo que realmente tengo y si hay personas que se han deteriorado por su propia forma de ver su estima su concepto de sí mismos necesitan hacer un trabajo consigo mismos cuando logran eso entonces es como que si un mundo de oportunidades se abre porque ya no tengo miedo de exponerme que es todo un tema para los jóvenes sí claro más ahora que siento entre los jóvenes hay muchísima ansiedad y muchísima eso que decís vos que no se no muestran no se dan el amor a ellos mismos que merecen y entonces eso es todo un tema verdad que también a uno le cuesta mucho a mí es un proceso que también es duro enfrentarse a uno mismo es duro poder decir mira necesito amarme necesito darme el espacio en mi vida que yo necesito porque yo importo también porque yo soy una persona que siempre pongo a los demás primero pero pero tengo que acordarme todos los días que yo voy primero que yo me toco poner primero que yo tengo que que aprender a valorarme y darme el espacio que necesito en mi vida porque realmente si no tenemos no estamos nutridos con nosotros mismos como nutriremos a otros verdad entonces es como una vida muy vacía y vuelvo a insistir en las expectativas porque muchas veces uno conoce a alguien o tiene amigos de años y aquellas personas estaban viviendo un momento de vida de X manera lo vivíamos así teníamos ese grupo increíble y resulta que de un momento a otro no están porque tienen otros intereses o porque están pasando alguna situación entonces como la expectativa nos hace tanto daño porque a final de cuentas estamos esperando que el otro siempre sea igual no sea pero que increíble verdad porque somos seres de cambio permanente entonces poder tener esa claridad de que yo estoy en proceso de cambio implica también que yo tenga la responsabilidad muchas veces de comunicarle a las personas que amamos ese cambio que estamos viviendo como ha sido ese momento para vos como ha sido para vos decir yo antes me comportaba de tal manera o hacía tales cosas o esperaba tales cosas de mis amigos y hoy por hoy disfruto de la vida de otra manera como lo comunicas a ellos para poder mantener ese no sé esa coinonía con ellos buena pregunta es una pregunta muy excesa pero yo creo que bueno para mí mi proceso este ha sido de varios años ya y gracias a Dios yo siento que he mejorado muchísimo yo antes era una persona que que era súper indirecta que no no decía las cosas me tragaba todo y realmente no tenía no me daba el valor ni la posición en mi vida que yo merecía y hoy en día yo puedo decir que gracias a Dios yo puedo puedo decir qué es lo que necesito decirle a mis amigos qué es lo que necesito de ellos qué es lo que necesito en momentos que tal vez tengo mucho estrés o tengo mucho mucha ansiedad mucho cansancio poner límites que es muy importante que siento que se ha vuelto algo que o antes no era tan común pero es tan importante poner límites con cualquier persona con uno mismo con nuestros familiares con nuestros amigos poner límites para cuidar nuestra salud mental y cuidar nuestra toda nuestra salud en general y yo creo que mi proceso empezó o se dio porque pude ir a terapia y pude realmente descubrir maneras en las que que yo podía desahogarme entonces digamos ahora escribo ahora dibujo tengo un un este un librito donde literalmente pongo todo todos mis pensamientos negativos todos mis pensamientos positivos yo lo llamo mi libro de la vida porque pongo fotos pongo poemas o si quiero no sé poner lo que sea lo pongo todo ahí porque realmente es una manera en la que uno libera lo que tiene dentro y no se traga las cosas entonces creo que es importante buscar la manera en que uno libera su estrés libera sus emociones y no no dejárselas adentro definitivamente las emociones tienen que convertirse en herramientas y en un aliado permanente y no permitir que aquellas emociones que de alguna manera nos tragan la vida y se convierten como en nuestros amos y y esto un proceso de aprendizaje definitivo es un proceso de cambio porque estábamos acostumbrados a a simplemente decir es que quiero llorar o simplemente lloro o resulta que de un momento a otro soy súper efusivo y entonces soy efusivo y nadie entiende por qué verdad porque no decir no apalabrar no poner en un libro no poner en un dibujo me quita la posibilidad de poner afuera como vos decís es que hay que poner afuera para poder vivir un adentro con mucha paz es poder sobre todas las cosas entender que la paz no es negociable y que o sea tengo que saber que la paz no me la da nadie afuera es un proceso interno y que tiene que ver con un proceso de espiritualidad y ese es otro tema que dijiste gracias a Dios este por esto que he podido lograr cómo es el proceso de espiritualidad de Alex a través del tiempo bueno mi proceso de espiritualidad ha sido muy amplio realmente es un tema que me apasiona muchísimo yo fui criada en la iglesia católica este y siempre siempre fue como ir a misa los domingos pero nunca tenía esa cercanía con Dios este nunca nunca supe que yo podía tener una relación con Dios hasta yo diría que hasta los 17 años 18 tal vez donde realmente yo me aventuré y yo este exploré por mi propia cuenta lo que significaba la espiritualidad para mí en vez de simplemente tener o todo lo que lo que con lo que me criaron ¿verdad? este entonces yo creo que ese proceso también de espiritualidad y descubrir y aventurarse en lo que realmente uno cree y realmente lo que uno quiere o investigar es muy importante porque es cuestionarse es ir a diferentes iglesias es ir a ver tal vez si qué es lo que uno cree qué es lo que uno no cree esa parte de cuestionarse es muy importante para mí yo creo que eso es lo que más me ayudó y hoy en día yo sí me considero cristiana considero que que hay un Dios es un Dios de amor tal vez no estoy muy de acuerdo con algunas cosas hay una diferencia entre espiritualidad y religiosidad ¿verdad? yo diría y me considero una persona más espiritual no tanto religiosa pero pero sí le doy muchas gracias a Dios por ese proceso porque porque ha sido muy chido y tiene sus altos y sus bajos como toda la vida pero pero es muy bonito poder poder realmente saber que yo creo lo que creo por mis propios cuentos y no por algo que que me dijeron que creyera por supuesto entonces nos hablas de espiritualidad como un proceso de encuentro propio no una imposición nos hablas de la diferencia entre religión y relación que realmente no importa cuál sea la religión que le han enseñado ve a encontrarte con la relación con ese ser supremo en el que crees y la espiritualidad mucho más profunda es que la relación sea mía no impuesta en una espiritualidad donde comienza a ser transmitida y compartida con otros a partir de mi relación con el Dios que encuentro para mí y las las relaciones con los otros vuelven esa esa línea espiritual mucho más amplia compartir con personas que como dices que son vitamina verdad que son personas que de una u otra forma tienen también su proceso de relación y que quizá diferente al tuyo pero que resultan muy agradables para el crecimiento de ambos verdad porque no se trata de tener amigos porque me dan sino porque nos damos mutuamente entonces ese poder entender que los amigos son la familia que yo elijo que son y que no tiene nada que ver con dejar la familia que yo tengo nada que ver sino que yo los elijo para poder seguir adelante con la vida para tener un crecimiento para poder compartir para poder tener con quien hablar y con quien ser yo mismo porque ese punto es súper importante un amigo que te ama es aquel que te permite ser y un amigo que te ama es el que te dice directamente qué cree que está pasando contigo que tal vez necesitas repensar porque muchas veces estamos muy creídos de que ya lo hemos alcanzado todo pero resulta que estamos en este proceso permanente de transformación y es la posibilidad de entender que así es como gestionamos nuestro ser más allá de hacer y de hacer tanto por los demás estamos permitiéndoles ser y estamos permitiéndonos ser nosotros mismos así es como Alex nos dice yo soy mi propia persona porque esta historia de vida nos da muchos tips de cómo poder vivir una vida mejor Alex estoy súper súper agradecida por este tiempo que hemos compartido es súper valioso tus aportes y quisiera que nos regales unas últimas palabras para la audiencia deino muchísimas gracias más bien por invitarme y realmente deino sé yo creo que el proceso de descubrirse a uno mismo es tan lindo y tan retador también entonces yo le diría a las personas que estén escuchando esto que se lancen que es un proceso un poco puede ser oscuro puede ser difícil puede ser retador a veces puede ser solitario y puede ser triste pero vale la pena porque realmente uno es su propia persona y uno merece el espacio y el valor en la vida de uno entonces eso es lo que le diría a las demás personas que no tengan miedo y que el primer paso siempre es lanzarse correr el riesgo vale la pena exacto sí Alex gracias te deseo lo mejor en los próximos días que tu boda sea maravillosa que tengas un gran proceso de vida y que puedas seguir dante de la manera que te das a muchos te quiero muchísimo y te abrazo y a ustedes amigos les doy las gracias por estar con nosotros hasta el final de este episodio con Alex y conmigo los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de conversaciones con Rocío Mesén cuídense montones los amo y arriesgarlos que vale la pena tener nuestro propio set chao y 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 Gracias por ver el video.